En el arte de conversar, hay una serie de trucos y atajos que nos permiten entrar directamente a convencer a otros. Son hacks, así se les denomina, hacks. Yo soy Ricardo Domínguez y este es su canal de Estilocracia al que les doy la bienvenida. En esta cápsula queremos mencionar qué son y cómo funcionan estos hacks que nos permiten influir en la gente, convencerlos de lo que queremos convencerlos para que nos cueste mucho menos trabajo. Los hacks están siempre muy bien estudiados, se ha probado bien su eficacia y queremos que ustedes los adopten en su propio lenguaje y en su propio arte de conversar para que cuando tengan que convencer a alguien, lo logren exitosamente. Bienvenidos a Estilocracia. Caer bien es la llave que puede abrirnos muchas puertas. Es el primer paso para establecer amistades, relaciones de pareja y hasta un puesto de trabajo. Nos movemos por simpatías y antipatías y negar su importancia es desaprovechar un recurso que puede sernos de gran utilidad. Por eso hoy, en Estilocracia, les decimos cómo obtener la simpatía de los demás y ganar amigos. Ponerse en el lugar del otro. Así como uno da prioridad a sus propios intereses, las demás personas también privilegian aquello que consideran fundamental. Por ello, ponte en el lugar de las otras personas e intenta saber qué es lo que quieren. No critique, no condene ni se queje. Criticar, censurar y quejarse de la otra persona no tiene un resultado favorable. Por eso trata de entender a la otra persona y mostrarte compasivo. Eso te abrirá muchas puertas. Demuestre aprecio, honrado y sincero. Cada persona satisface su deseo de ser alguien de una forma diferente y esa es la característica que mejor define su carácter. Por ello, evita criticar y reconocer las fortalezas del otro y apreciarlas de forma sincera. Despierte en los demás un deseo vehemente. Si quiere que los otros se interesen por algo, póngase en su posición y piense qué les gusta y hable de lo que ellos quieren. Al fin y al cabo, uno solo hace aquello que quiere hacer. El auténtico motor de las acciones humanas es el deseo personal de realizarlas. Llame indirectamente la atención sobre los errores de los demás y hable de sus propios errores antes de criticar los de los demás. Para suavizar un poco la exposición de los errores, reconoce los tuyos primero y elogia el comportamiento que la otra persona tomó. Demuestre su alegría si llegara a mejorar y hágalo sentir capaz. Atribuya a la otra persona una buena reputación para que se interese en mantenerla. Si usted ayuda a construir en la otra persona una excelente reputación, podrá apreciar los enormes esfuerzos que hará para no desmentirla. Ahora, recuerde que cuando alguien ha gozado con el prestigio que le otorga una característica sobresaliente, hará enormes esfuerzos por ratificar ese prestigio. Por ello, procure que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted sugiere, de la importancia debida a la situación. Ejemplo de ello es insinuar que la otra persona es demasiado importante para una misión, con el objetivo de que se quede satisfecho en lo que hace y cómo lo hace. Ahora ya saben, mis queridos estilócratas, cómo ganar amigos e influir en los demás de forma efectiva y prudente. No olvides darle like y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este video. Esperamos verlos en el siguiente. Y si les ha gustado lo que dijimos, difúndanlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!